Un incendio, un incendio, un incendio, ¿dónde está eso? Un incendio encendido. Y no está lejos. Hola, 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 ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos los seguidores de Radio Patrulla? Pide verdad. Aquí el señor Tolano que viene dirigiendo el tráfico, pero bueno. Bien, muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy está conmigo Valeria Tolano, mi servidor Juan Galván, en esta Radio Patrulla del Aire del Día de Hoy. Y qué bueno, pues hoy nos tocó venir aquí a esta zona, que está todavía en construcción, que es la Calzada San Pedro Mesquital, desde lo que es el periférico. Sí, periférico, pues, no, desde la calle... Desde la calle... Esta es la novena. No, hombre, es la Carranza. Ah, la Carranza, pues. Me confundo, me confundo. Es que se ven iguales. Desde la Carranza hasta allá, hasta la calle, hasta lo que es la Colonia Carranza. Y bien, pues, miren, todavía está... ¿Cómo es que de la Carranza a la Carranza? De Bolivar Carranza a la Colonia Carranza. Ah, bueno. De hecho, ya hay un tramo que ya está bien acabadito, ya está bien arreglado. Pero bueno, todo este tramo... Están batallando porque les pasó lo mismo que les pasó en el centro de la ciudad. Que tuvieron que escarbar, tuvieron que meter nuevas tuberías de drenaje, de agua potable y todo eso. Ahora luego no está rompiendo el pavimento, ya que, pues, tenía mucho tiempo, mucho tiempo, este pavimento sin arreglar. Bueno, bien, pues, se supone que aquí vamos a hacer el recorrido, pero no, déjenos ir a ver. Vamos a ir a ver qué es lo que se está quemando. Pero bueno, mientras empezamos con el resumen de Radiopatría del Aire. Así es, y brevemente... Ay, mi rodilla. Aquí hay cerrados los cruces aquí, en este bulevar. Sí, es que para allá voy. Les voy a mencionar los cruces, o bueno, las obras que están realizando las vialidades de la ciudad. La que ustedes ya vieron es en la avenida Saavedra Mezquital, que bien dijo el licenciado, del bulevar Venociona Carranza, hasta calle... Ay, calle Río Paraná, en el fraccionamiento Valle Dorado. Después tenemos en el bulevar Lázaro Cárdenas, que está por la calzada del Colegio Militar, hasta la calle Río Dunavio. Después la calle Río Mocorito, del bulevar Lázaro Cárdenas, nuevamente a Calzada Independencia. Le sigue la calzada de las hadas, desde la avenida Jorge López Collada, hasta la avenida Relojeros, en el fraccionamiento Foviste. Después la calle Calafia... Ay, se me salió un gallito. Desde la avenida Báltico, hasta la calzada de Independencia, en Centro Cívico. Luego, la avenida Cotlán, desde la calzada de los Presidentes, o sea, la Río Nuevo, a la calle de la Cañada, en la colonia Esperanza. Por penúltimo, la calzada Continente Europeo, desde la calle Camino Nacional, hasta la calle Arroyo del Carmen, en el fraccionamiento El Coloso. Y por último, ahora sí... La calle San Sebastián Vizcaíno, desde la avenida Internacional, a calle Guanajuato, en la colonia Santa Clara. Para que tome sus precauciones, busque vías alternas, y recuerde salir con tiempo, porque hay mucho, mucho tráfico. Oye, pues ¿cuántas obras son las que están llevándose a cabo, eh? Eh, son... ocho. Bien, pues, prosigamos. Así es. Eh, bueno, ahora sí, ya iniciando con información. Creo que ya lo están apagando, eh. Sí. Este... Le queremos avisar a Daisy y Bon que se encontraron su bolsita. Eh, aquí un ciudadano se encontró una bolsita de piel con la leyenda Cuernavaca, México, que estaba tirada por la carretera al aeropuerto. Dentro, pues, contenía la INE, tarjetas bancarias, pero no tenía dinero en efectivo. Así que la persona que le extravió, por favor, comuníquese al 686-402-2934 para que se le regrese. No le van a pedir nada a cambio, más que el placer de poder hacer lo correcto. ¡Ay, se lo va a pasar en rojo! ¡No! ¡No digas! Ah, no se lo pasó en rojo. Pues es que vamos en emergencia. No se lo pasó en rojo. Solo estaba el tráfico detenido. Ah, no, miren, cuando los reporteros tenemos alguna contingencia con mucha precaución, eso sí, vamos a un incendio. De hecho, ya lo están apagando ustedes. Cuando estábamos iniciando este programa, vimos la columna... Un poquito antes de darle a iniciar la transmisión. Empezamos a ver que había un incendio y, pues, venimos a ver qué está pasando, ¿no? Es parte, pues, de este trabajo. Ahí ya vemos ya, ya alcanzamos a ver que se ve el humo blanco, señal de que le están echando agua. Pero hace rato había un humo gris negruzco que nos da el conocimiento, pues, de que se trata de un incendio... Probablemente domiciliario, ¿no? Ojalá y no, ojalá no. En el fraccionamiento Villabonita. No, no, Villabonita ya no va a ser Villabonita para acá. Ah, Paseos del Sol. Es que en la nomenclatura anterior te decía Villabonita. Ah, sí. Sí, 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 no, pero vamos un poquito más para allá. Bueno, mientras en lo que llegamos, este... Ah, miren, sí están bomberos ahí. Aquí están los bomberos. Y vamos llegando. ¿Qué va a ser aquí? Madre santísima, sí, es aquí. Hoy creo que es un negocio, ¿eh? Dice Burritos. Ya está la ambulancia, están los bomberos y están los mitoteros de Radio Patrulla del Aire. Como debe ser. Así es. Mientras, le comento rápidamente que reportan dormido en el camino que fue ejecutado aquí. Pues elementos de patrullos de la nomenclatura de Los Algodones acudieron a la carretera que da acceso al poblado del ejido Vicente Guerrero. Donde fue reportado que en un camino de terracería estaba una persona dormida. Cuando acudieron, pues resultó ser que era una persona del sexo masculino que presentaba impactos de arma de fuego y se encontraba muerta. Al cierre se desconocían sus generales, pero pues el hallazgo se reportó de forma anónima. ¡Uy! Creo que sí fue una casa, ¿eh? Como de madera. Bien, pues vamos a ir. Venga, me parece. Vamos a ir. A ver. Ah, él. Yo. Uy, yo te voy. Bien, pues vamos a ir. Vamos a ir para allá. Sí, bueno, yo me voy. Vamos a ir. Llega. Se cierra. Bien, pues miren. Es parte de este trabajo. Cuando andamos haciendo las transmisiones, bueno, nos toca presenciar este tipo de circunstancias. Ya están aquí los bomberos de la estación 3 realizando pues el combate al fuego aquí en esto que era una vivienda. En, 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 pues, ¿qué será aquí? Estamos por la río Santa María. La río Santa María. Es la avenida Río Santa Cruz. Aquí andamos, aquí andan ya los de Poder MX. Poder MX, aquí andan ya nuestros compañeros reporteros. Pero hace rato se veía una intensa columna de humo. Ahí este, pues el fuego alcanzó una casa. Ya podemos ver los vecinos que también se afectó a los vecinos de un lado. Y están tratando de sofocar ellos mismos, evitando que el fuego llegue a sus casas. Estamos justo, justo poco antes de llegar a donde llega la río Santa Cruz con el bulevar Lázaro Cárdenas. Atrás de Villa Bonita. No, no sabemos qué fraccionamiento es aquí. Creo que es como Mexicali. Paseos del Sol. Me está diciendo Valeria que es Paseos del Sol. Ya prácticamente está controlado el fuego. Controlado el fuego aquí. Allá podemos ver a los... ¿Qué pasó? Allá podemos ver a los ciudadanos que están allá tratando de evitar que el alumbre pase a sus casas. Con una manguerita de jardín. Pues lamentable, lamentable siempre que ocurre un incendio. Parecía que aquí era un negocio. Ahí hay... Ahí hay mesas, este... Sí. Sí. Era una construcción de madera y se... Pues... Se quemó todita. Sí. 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 menos una me comentó el dato de que en solamente el mes de marzo se reportaron más de mil incendios domiciliarios más de mil ayer precisamente comentaba el hecho de que la mayor parte de los incendios que les toca cubrir son incendios de basura entonces bueno pues esto nos habla de lo que a veces no tenemos la suficiente precaución o el cuidado de nuestras nuestras áreas y comunes y en este caso por los domicilios miren las caras que está vengase ya está el humo nos está llegando acá aquí andan los elementos de bomberos la máquina 98 haciendo pues su trabajo aquí este negocio también se resulta afectado afortunadamente no hay personas lesionadas y pues están en el combate al fuego a ver si nos dejan pasar para tomar de aquí adentro vamos a pasar buena buenas tardes vamos a pasar si no nos dieron permiso pero bueno aquí andamos tratando de cubrir la nota ya viene llegando otra bombera porque se les está acabando el agua a la primera llega la segunda la 97 y pues después aquí llegaron los de la bombera 97 para seguir el refuerzo y evitar se les está acabando el agua a los de la 98 entonces cualquier apoyo es bueno pues ya prácticamente está controlado ahora lo que van a hacer es rescaldar evitar pues que donde quedan pequeños fuegos estos se vuelvan muy bien se van a reactivar no nos informan de personas lesionadas o gente que se haya quedado atrapada por el humo pero pues es parte es parte del trabajo de los bomberos vean nada más y bueno desde aquí terminaremos el resumen valeria agarra sombrito ya le comentamos lo del dormido que reportaron por allá por la carretera en un camino de terracería después irónicamente en una situación como esa le comentamos la situación de reencuentro que vivió una mujer con su familia aquí pues las puestas de seguridad pública de Mexicali escribieron esa semana una historia diferente ya que lograron la localización de una mujer en situación de calle cuyos familiares la estaban buscando desde Mazatlán, Sinaloa ella fue encontrada en situación de calle por la carretera Libramiento y en el camino a San Felipe a lo que se logró el reencuentro la joven, bueno la muchacha, es Lucía Aurora Piña Coronado de 27 años de edad quien ya se encuentra con su familia en su hogar en el puerto Mazaltec el vendedor de flores no perdió la oportunidad de hacer alguna vendimia extra no iba a ser metido hasta home pero bueno eso a veces la gente desestima el peligro el humo te puede avasallar en un momento menos esperado y caes y pues es muy peligroso durante un incendio ahí llegó el subdirector de bomberos y lo corrió pero bueno seguimos después en otra nota tenemos que con cuchillo en mano se negó a pagar la renta miren que ya se oscureció de nuevo si sigue el humo este bueno le comentaba que por negarse a pagar la renta con un cuchillo en mano de la casa que habitaba en Pueblo Nuevo fue arrestado por agentes municipales y Dolina N a la que se le llevó ante el juez para que encarara cargos por el delito de amenazas por el cual se le dictó vinculación a proceso penal porque resulta que cuando el propietario de la casa en la que ella vivía llegó a cobrar la renta ella le dijo que no y lo amenazó con un cuchillo en la mano oye que cosas no mande que cosas si bastante crisis después tenemos que fue un éxito la caminata dominical en el cuartel en donde la comandancia del 23 regimiento de caballera motorizada invitó al público en general al paseo dominical dentro de sus instalaciones pues alentando a la ciudadanía a convivir en familia y realizar actividad física pues permitieron la entrada de patines de bicicletas y de mascotas siempre y cuando fueran con su correa y con los insumos necesarios pues para darles un buen mantenimiento el evento tuvo lugar pues en el cuartel de 5 de la tarde a 8 de la noche el pasado domingo y pues se dieron recorridos en vehículos militares, explicación del equipo militar, actividades deportivas y para los más pequeñitos hubo brincolinas y pintacaritas después tenemos una pesquisa en donde se busca a Rogelio Omar Cos que es un hombre de 39 años de edad quien fue visto por última vez el 8 de junio del 2022 aproximadamente a las 17.40 horas es decir a las 7.40 de la tarde cuando salió de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Villa Toledo a bordo de su vehículo Ford Explorer 2006 color arena con placas de California desconociéndose hasta el momento su paradero su media afilación es que es un hombre de 1.70 metros de estatura de tez morena clara complexión media, ojos color café, cabello corto y oscuro y barba cerrada y como característica en particular tiene dos lunares grandes en el mentón si usted tiene información puede llamar al 911 o de forma anónima al 089 luego tenemos que mueble viejo recolecta 447 toneladas el fin que fue llevado a cabo ese fin de semana el operativo pues se llevó el operativo mueble viejo implementado por el gobierno de Mexicali logró acopiar más de 447 toneladas de mobiliario doméstico de desecho escombros y ramas de poda de árboles durante los tres días que duró en sus dos puntos de atención según lo dio a conocer Juan Francisco Garza Ceseña director de servicios públicos municipales aquí pues cientos de familias mexicales aprovecharon para limpiar sus patios y deshacerse de aquellos enseres en desuso después tenemos aquí a que llevaba ventanilo en su filtro de la motocicleta un joven de 22 años de edad fue detenido por agentes de aduanas y protección fronteriza CBP por sus siglas en inglés al descubrir que en el filtro del aire de la motocicleta en que cruzaba para ir a San Diego llevaba cuatro paquetes de ventanilo los cuales dieron un peso de 10 libras y se estimó que tendría un valor comercial superior a los 120 mil dólares después las altas temperaturas aquí en Mexicali durante el fin de semana pues se registraron temperaturas superiores a los 47 grados centígrados convirtiéndose en la ciudad más calurosa de todo el país de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional del Agua superando a la ciudad de Ojinagua Ojinaga perdón Chihuahua y San Luis Río Colorado Sonora donde el termómetro marcó los 45 grados centígrados fíjese que los de Mexicali son los más calientes ¿no? en cuestión de temperaturas climáticas así es así es con 47 grados hablando de grados Ojinaga alcanzó los 46 y San Luis los 45 vamos a buscar lo fresco de la refrigeración porque si no se nos va a pagar ay si de todos modos ya terminamos con la información ah bueno ya apagaron aquí el fuego vamos a a proseguir nosotros nuestro recorrido si uy que calor está haciendo ahí si está haciendo calor y eso que agarramos sombrita bien pues ahora sí seguimos con los saludos ahora sí los saludos en el recorrido en el portavasos ay no puedo ay no puedo ay me ayuda ahí está ya ahí queda gracias bueno tenemos aquí el comentario de Chepis Contreras que nos dice buenas tardes Radio Patrulla me había casillas nos dice buenas tardes saludos a mi negrita y licenciado Galván ay mía ah no no es mi amor acuérdese no es mi amor Lucas Negrete nos dice buenas tardes licenciado Galván y Valeria saludos ánimo y con todo después tenemos a José Miguel García Morales que nos manda saludos desde el ejido Guanacuato y ay espérame se me va después tenemos a Chepis Contreras que nos dice donde andan señor Juan Galván ahorita andamos en paseos del sol sí creo que sí es una es un este hay un incendio aquí en paseos del sol ya terminó prácticamente los bomberos ya controlaron todo y están pues dándoles los últimos rescoldes aquí este asunto mandaron fíjate que la bombera de aquel lado porque acá es la habitación y como que quiere agarrar otra vez la lumbre entonces bueno están tratando pues de controlar el fuego de la mejor manera después tenemos a Lucas Negrete que nos dice que andamos aquí en el barrio Carmen Sendeja nos manda saludos después Marisela Carranza también nos manda saludos Pequeña Chaites nos dice hola buenas tardes saludos desde California Norma Roldán Robles dice que vengan para acá a Virreyes de calle Río Danubio de perdido pues echen revestimientos tengo 42 años aquí y no llega nada puro terregal y no pasa nada una cuadra no más y no poder hacer ni eso sirve que miran los lotes baldíos contaminan de tanta basura que vienen a tirar y los condominios llenos de malandrines Río Danubio y cual otra que nos diga Virreyes dice calle Río Danubio nada más Lucas Negrete nos comenta Pola Río Santa Cruz casi con Lázaro Cárdenas no se que se refiere pero lo tomaremos en cuenta donde estamos nosotros aquí ah es Río Santa Cruz perfecto es que al principio Río Santa María y no es Río Santa Cruz ah ok Miguel Lóñiga nos dice esperamos no haya personas lesionadas y nos preguntan que saben de la página para regularizar carros chocolates nada más no sirve déjeme comentarle que no va a haber citas hasta el mes de julio no sé qué problemas haya habido con la página pero no va a dar citas hasta el mes de julio el primero de julio métase a la página e intenta ingresar sus datos para ver si puede sacar su cita oye y qué pasó con este las personas que te iban a ayudar a ti por eso les digo esa información ellos fue lo que me dijeron que no iba a haber citas hasta julio ah muy bien muy bien este tenemos a Mario González que dice explotó algo yo estaba esperando el camión cuando se escuchó la explosión qué barbaridad tenemos al señor Pitoche Sangel que nos manda saludos Ricardo Marín también nos manda saludos igual que Ruth Vega y nos dice nuevamente Norma Roldán Robles dice cómo puedo mandar fotos de cómo está aquí la calle para que también pasen reporte porque esta es una calle olvidada puede enviarlo al ¿cuál es? ¿204000? 6862 30 40 00 o al 390 35 00 muy bien es un número de WhatsApp pues ahí vamos a estar revisando cualquier denuncia que usted pueda hacer después tenemos a Leti Aguirre que nos dice que sangrón los vecinos que no los dejaron pasar bueno pues es que es un negocio y a veces están estresados y asustados preocupados sobre todo lo entendemos lo entendemos perfectamente no nos ofendemos después tenemos a Clemente Ochoa dice pasen por San Pedro Mezquital y calle a donde quedó las lomas de escombro a un costado de la gasolinera y por el otro lado hay un camallón con un montón de carros que tiene un John que la mera verdad está muy feo y continuo está el parque todo destruido por Tecolina saludos y buen trabajo gracias pues miren nos agarró ahorita el incendio y nos venimos para acá pero nos faltan vueltas que echar aquí a la San Pedro Mezquital claro que sí tenemos a Miguel López que nos dice saludos calurosísimas tardes hoy sí está bien caliente no está menos caliente que otros días eso sí está menos caliente que ayer así es tenemos a Erika Murrieta que nos pregunta dónde es cómo le dije quién pues dónde era ah cómo se llama del sol paseos del sol paseos del sol paseos del sol en la creo que es la avenida de Santa Cruz eh Beatriz Vidal nos dice hola eh ve si es calle si es calle si es fraccionamiento Villabonita atrás ven es que es donde se divide en Villabonita paseos del sol después tenemos eh que la señora Carmen Rodríguez nos manda saludos eh Cruz Solano también nos dice saludos licenciada Galván y Valeria tome mucha agua hay un power azul jajaja Esteban Román Valenzuela nos manda saludos Lidia Vargas Vargas nos dice hola buenas tardes ahí vamos no nos vamos eh Mariel Carmen Velasco nos dice buenas tardes y por último Miguel López nos dice con la descripción del hombre perdido si lo encuentro me lo quedo dijo el turnito que dijo dijo que dice que si con la descripción del hombre perdido me lo quedo ajá de pero cual eh creo que se llama Omar que está perdido un hombre de unos 70 antes morena clara cabello corto oscuro de barba cerrada y dos lunares en el mentón ah me lo aprendí ve jajaja y ya bueno pues son todos del día de hoy muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy gracias los esperamos mañana 3 de la tarde aquí en Radio Patrulla del Aire bye así es bye